Los países más cercanos al círculo de Osama Bin Laden y a los escenarios de Al Qaeda ya comenzaron a mostrar sus reacciones sobre la baja del terrorista más buscado del mundo. Activistas yemeníes han instado a los manifestantes antigubernamentales a que no porten pancartas sobre Osama Bin Laden para evitar una represión aún más violenta por parte de las autoridades. En ese país continúan las protestas que buscan un cambio democrático y la renuncia del presidente Ali Abdullah Saleh. No nos preocupa Osama Bin Laden, nos preocupa Ali Abdullah Saleh. Él ha estado mintiendo sobre la presencia de Al Qaeda en Yemen. Él es quien ha creado toda esta propaganda, es Ali Saleh. Mientras tanto el gobierno yemení ha tratado de contener la actividad de Al Qaeda en sus fronteras. Celebró la operación en la que murió Osama Bin Laden y ha dicho que espera más medidas selectivas que acaben con el terrorismo en todo el mundo. Sin embargo Yemen, cuna de la familia Bin Laden y auténtica sucursal de Al Qaeda, vive una jornada de sentimientos enfrentados. El principal partido de la oposición, Al Isla, condenó el asesinato de Bin Laden por habersele negado la captura y una eventual comparición ante la justicia. En Pakistán, mientras tanto, los residentes de Abbottabad se mostraron sorprendidos de que el hombre más buscado del mundo había estado viviendo en su tranquila ciudad durante varios años. Pocas horas luego de la operación que mató a Bin Laden, los legisladores de Estados Unidos se preguntaban cómo éste había sido capaz de vivir en una zona poblada de Pakistán sin que nadie con autoridad lo supiera. El presidente Asif Ali Sardari dijo que Pakistán era tan víctima de los milicianos de Al Qaeda como cualquier país y negó cualquier noción de que las autoridades hubieran dejado de actuar. En Afganistán, algunos residentes expresaron su alivio y otros temen luego de la baja de Osama Bin Laden. El asesinato de Osama Bin Laden tendrá un impacto negativo en la moral de los combatientes talibanes en Afganistán. Esperamos que el resto de combatientes de alto rango de Al Qaeda sean eliminados pronto. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto comenzar a retirar algunos de los 100.000 soldados que continúan en Afganistán pese a la violencia que se ha registrado en los últimos meses.